Bueno, para nosotros en estas categorías cadetes menores es nuestro primer compromiso que tenemos así que estamos muy contentos también de que nos haya invitado Joaquín, agradecerle a él y bueno, como te digo, representa un montón, es la primera experiencia para muchas chicas tenemos chicas que empezaron hace 3 o 4 meses y el hecho de haber podido verlas en cancha y ver que tienen para demostrar es muy bueno ¿Cómo está este deporte en Cabrera? Y este deporte en Cabrera hace años que se realiza, sobre todo acentuando en lo que es la categoría de primera tanto varones como mujeres, bastante trayectoria, tenemos los equipos, hemos sido campeones de provincia y todo pero últimamente ha ido bajando el nivel y ahora estamos enfocándonos más en los chicos para que nos sirvan de base para el futuro, también hablando de la primera ¿Algún club en particular? Jugamos para la Municipalidad de Jambio General Cabrera, estamos representándonos en el torneo amateur de Villa María el torneo que también participa de ESA, somos rivales de grupo, es el próximo partido así que todo pulmón si se quiere y bueno, muy contento por esto Hoy no importan los resultados, ¿no? No, sin duda, sin duda, para nosotros el resultado no deja de ser un número que tiene que estar ahí para formalidades más que nada y lo importante es la experiencia, que suman, que conozcan, que compartan y sobre todo que también se hagan compañeros con las chicas de ESA y también los chicos para seguir compartiendo estas jornadas así que son tan lindas para los jugadores y para las familias también ¿Qué valores trabajan? Yo creo que lo más importante en este deporte, así como cualquier deporte de equipo, es eso el trabajo en equipo, el compañerismo, el ser solidario con el otro, tolerante también eso es una parte muy importante de este deporte y a partir de ahí trabajamos las aptitudes físicas y pensando sobre todo en el deporte justamente pero también que le sirve para su vida diaria ¿Qué edad tenés? Yo tengo 22 años empecé a trabajar este año junto con el profe Marco Pelicero que lo quiero nombrar, que bueno, justo estaba dándole charla ahí y empezamos este año los dos y bueno, es un desafío muy grande somos jugadores de hace años nosotros yo empecé con 15 años, es la edad de los chicos y bueno, hoy me toca estar en este puesto que la verdad trae sus cosas lindas también ¿Te dedicas a esto? No, este es mi hobby yo trabajo acá, trabajo en la salitera y esto para mí es un extra son dos horas, tres horas por día que de más si se quiere pero también me sirve para aprender y además que me encanta trabajar con los niños y bueno, en el deporte sobre todo ¿Días y horas, lugares donde se juntan en Cabrera? Bueno, en Cabrera tenemos varias disciplinas cadetes menores que es de 10 a 14, 15 años martes y viernes los horarios, no los recuerdo en el Salón del Dolores allá en Cabrera, media cuadra de la plaza también tenemos categoría primera tanto masculina como femenina masculina miércoles y viernes a las 9 femeninas miércoles y viernes los viernes a las 9 también los miércoles a las 8 y también tenemos categoría senior que es para 35 más que eso es totalmente recreativo que son los miércoles a las 9 y media de la noche No, reitero el agradecimiento al profe Joaquín que nos hizo esta invitación se encargó de organizar todo el evento salón, horarios, todo agradecer a la gente que vino que es bastante bueno para dar a conocer el deporte porque hemos jugado partidos entre Cabrera y Eresa que es sin público porque nadie sabía entonces bueno, agradecer a la gente que vino y bueno, a vos también por la nota muchas gracias y bueno, saludos a todos los que nos están viendo